ya conoce las noticias ahora ahora les contaremos la verdad así es hoy es 24 de febrero día de la bandera nacional y aquí les traemos esta bonita esta bonita canción como fondo para darle las noticias las noticias más importantes aquí en baja california y en el mundo pues aquí tenemos en aquí se realizó en tecate la marcha la marcha por la paz aquí vimos algunas fotografías que están saliendo en la red aquí está la marcha por la paz un contingente de más de pues entre 300 y 400 personas estuvieron ahí en la marcha el día de hoy el palacio municipal apareció con todas estas manifestaciones estas cartulinas que decían disculpe usted la molestia ni un día más ni una muerta más y así hubo varias protestas recordando a jocelyn munguía y algunos feminicidios que han sucedido tanto en tecate en tijuana en el senada y en la república mexicana pues así está la situación cada vez la la violencia es más fuerte las marchas intensifican en todo el país aquí salieron en el monumento a la madre donde salió el contingente ahí vemos esas fotografías realmente pues estamos en el derecho de hacer las manifestaciones hoy que ha llegado esto ha sido la gota que ha derramado el vaso tanto feminicidio nunca pensé de tanta tanta violencia en contra de la mujer en mi país así está la situación por lo pronto el día 8 y 9 el 8 y 9 de marzo será el día de la mujer y el día el día del paro nacional el día 9 ahí las mujeres en protesta el día 9 no asistirán a trabajar y pues esperemos que esto sirva como una como un recuerdo a que no debe haber ninguna mujer más violentada ni mucho menos asesinada hay que respetar a la mujer que es lo más lo más maravilloso que nos dio dios tenemos hijas tenemos madres esposas debemos de venerarlas y respetarlas ha llegado el momento de sacar a los demonios que están dentro de nuestro país que están actuando ahí en contra de las mujeres darle más respeto a las mujeres sobre todo a las a todas ellas a cada una pero ahorita está muy 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 de moda en estar atacando a las niñas a las adolescentes y a las jóvenes claro que aquí no no queremos hacer ninguna distinción en cuanto a las edades pero el género femenino se ve más atribuido de hecho ya estamos por iniciar nosotros vamos a iniciar unos cursos vamos a convocar a algunos cursos de defensa personal para las mujeres impartido por mujeres también para que aprendan a defenderse esto debe de ser una enseñanza que se debe llevar desde muy pequeñas los que tienen posibilidades de meter a sus hijas a artes marciales a taiwondo o algo por el estilo háganlo porque la mejor defensa es el ataque así es de que hay que estar preparadas también mujeres no se dejen mangonear por ningún ningún aprovechado y esos aprovechados hay que someterlos también los hombres los hombres debemos someter a todos aquellos que sepamos que están abusando de las mujeres aplicándoles la autoridad la autoridad denunciándolos entregándolos a la policía interviniendo si es necesario para rescatar alguna mujer que se encuentre una vecina o algo hay que llamar por teléfono hay que hay que actuar no hay que quedarse con las manos cruzadas bueno aquí el semanario punto y aparte también trae aquí una nota de que dice que las manifestaciones son genuinas de las mujeres así lo dice el gobernador jaime bonilla aquí nuestra buena amiga gaby tiene un reportaje muy extenso acerca de las declaraciones del gobernador jaime bonilla que por cierto estará el día de hoy en la rumorosa allá para atender las quejas las quejas de los vecinos de la rumorosa acerca de pues el problema de que tiene ahí con el fiarún vamos a ver qué es lo que pasa a ver si podemos estar ahí presentes tenemos otra notita por acá de otro colega esta es de radar news aquí este es del germán 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 si es de germán si es de radar news aquí aprenden a un feminicida aquí aprenden a un feminicida que bueno que bueno que aprenden a una persona más que pues hablando de lo que de la ayer de tecate este periódico el periódico radar del buen germán germán ramos aquí presente en 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 la información de aquí de jorge horta noticias por otro lado tenemos aquí este es del portavoz el portavoz tiene ahí como que la crema y nata del del racquetbol en en la copa méxico muy buena muy buena nota ahí chequen ustedes en el portavoz estamos también oh my god aquí messi clavó cuatro goles que bueno que messi metió cuatro goles en un partido y se corona como uno uno de los campeones del fútbol a nivel mundial al hacer cuatro goles en un solo partido felicidades por messi acá en tecate tecate informativo de nuestra amiga berenice aquí dice que vamos a ver que les realiza realiza una reunión para la nomenclatura de las calles aquí en tecate muy importante este tema ponen los nombres correctos a las calles allá hay un fraccionamiento de pro de ur que tienen los nombres de los presidentes municipales a ver a ver si les ponen pues atención para que estén todos los presidentes ahí presentes que han servido a tecate pues de una manera bien no aquí tenemos la copa meses del verás de nuevo y acá tenemos pues que por fin ganó el cruz azul le ganó a tigre 2 a 1 eso sí es noticia esa sí es noticia el cruz azul le haya ganado un juego bueno pues ya ven que si existen los milagros ahí está bueno vamos a ver la otra notita este es el heraldo el heraldo de méxico ah pues también está en la nota y de el increíble increíble cruz azul que haya metido dos goles miren el abrazote que se están dando ahí que por fin ganó el cruz azul a todos aquellos que que sueñan con el cruz azul algún día ser campeón pues ahí tienen ahí tienen que ya por lo menos ya ha metido dos goles y aquí tenemos este es del códice del güey frank y rabago el que notita trae aquí a ver la jornada por la paz son válidas también es del gobernador jaime osuna esta notita de las declaraciones del gobern que dice que pues las declaraciones las realizaciones son protesta son válidas no 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 es un acto de protesta dice que son un deber cumplidos un deber de los ciudadanos expresar expresar sus inquietudes pues muy bien esta nota es del códice del códice de rabago franklin frank y rabago vamos a ver qué otra notita tenemos por acá el periódico online tiene aquí la pelada la nota de a ver que tiene nota tiene la nota de la bebita y tiene varias notitas aquí pendientes bueno vamos a ver acá el periódico de tecate el periódico online también tiene a la nacional de que los videojuegos pues son causantes de los suicidios esta nota está muy interesante también el periódico online de atenas horta siempre actualizado siempre 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 pues acá el periódico de tecate acá nosotros en el periódico de tecate tenemos esta nota de la marcha por tecate la marcha por la paz perdón en donde pues más o menos unas 300 personas estuvieron ahí en la marcha la marcha que se diera por la paz en nuestra nuestra comunidad acá en baja california pues así está la situación vamos a ver si nos pasó alguien por ahí la marcha por la paz aquí tenemos al gober que está ahí esta es la nota de ay no nos falta nadie parece el portavoz ahí ahí está esta de quién es esta nota esta de messi también messi que más aplauda le traigo le traigo a la niña dicen pues ahí está la situación esto es lo que hay el día de hoy en la información nosotros estaremos informando más adelante a ver qué es lo que lo que lo que sucede vamos a ver cómo está vamos a dar una vueltecita a ver cómo está el new york post allá allá en china qué onda qué está pasando ya sabemos que en china ahorita ya el gobierno ya declaró que es una una emergencia incomparable sobre todo más alta que la de mil novecientos cuarenta y tantos vamos a ver qué es lo que tiene el new york post en china vamos a ver si hay algo por ahí interesante no vimos no vimos con la página no está vamos a intentar de nuevo vamos a darle otra caladita china new york post my english is so good vamos a ver qué es lo que tiene por ahí aquí tiene de china de china de china a ver qué hay de nuevo con los chinitos vamos a ver vamos a amplificar un poco porque ya saben que nos fallan los espejuelos ahorita esa es publicidad de caliente el número de muertos por coronavirus en la en irán es el más grande fuera de china órale pues allá en irán también también está llegando el coronavirus y es muy grande sabíamos que en corea también estaba pues aquí hay varias noticias de 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 china aquí hablan sobre el crucero princess y también tienen aquí otra notita usted métase ahí al new york post y encontrará noticias sobre china muy importantes como dije anteriormente ya se sospecha que el coronavirus fue hecho dentro dentro de un laboratorio pues así es esto es lo que hay nos estamos viendo en jorge gorta noticias y recuerden no queremos no queremos ni una ni una mujer más más asesinada pues hoy el día de la bandera nos despedimos de ustedes con esta información cuídense mucho y que dios los bendiga abur que dios los bendiga abur que dios los bendiga abur